Este concurso personalmente ha significado mucho en lo que es mi iniciativa, en lo que fue mi idea. Te ayuda de una forma a mejorar el proyecto en sí, la idea, capacitarla, identificar el tema del mercado, el análisis financiero. El ganar el concurso de Fundación Romero nos abrió muchísimas puertas para seguir creciendo como empresa, gracias al capital que nos dieron. Nos ha permitido conocer cómo trabajar en equipo, cómo desarrollar un plan de negocio exitoso. A la Fundación Romero creo que no le podemos decir nada más que unas gracias infinitas. Nos permitió sacar nuestro proyecto a la luz. Nos han dado muchos ánimos a continuar con nuestro proyecto. No solamente de darnos la oportunidad, de acogernos esa oportunidad, sino de crear oportunidad, que es lo que necesitamos nosotros en los jóvenes. Mi plan de negocio consiste en una empresa constructora con un enfoque social. Hacer una bebida rehidratante, mochilas de supervivencia, mermeladas orgánicas con espirulina. Implementar la panorámica 360, proteína texturizada de frijol de palo, mates murilados, macerado de pisco. Es una bebida energizante, hidratante y antioxidante. Cuentos electrónicos, en un entorno amazónico. Fideos de harina de plátano. Muffins, kits, compuesto por ingredientes como la kiwicha, el ajonjolí, la avena y el pole. Nosotros nos enteramos del concurso en el 2011, que fue la primera edición del concurso para quitarse el sombrero. Esta convocatoria que hace la Fundación Romero llega a nivel nacional. De esta manera yo pienso que la Fundación Romero ayuda a la realización de sueños. Es una gran oportunidad para nosotros para dar a conocer nuestros conocimientos, nuestros planes. Dan oportunidad a jóvenes que quieren sobresalir y muchas veces les faltan algunas posibilidades. El apoyo que la Fundación Romero nos está dando, poder hacer realidad nuestra idea de negocio, es excelente. Para quitarse el sombrero es un programa muy innovador. Es una muy buena iniciativa que tiene la Fundación Romero para apoyar a los jóvenes emprendedores. Muchas gracias por creer que los jóvenes universitarios tenemos esa capacidad de generar más ideas para que nuestro país progrese. Hay muchos jóvenes con unas grandes ideas que realmente no tienen los recursos necesarios para poder acceder a concretar la idea. Le agradecemos realmente a la Fundación Romero y queremos que continúe así. Verdaderamente es una gran oportunidad para nosotros. Motiva e incentiva a los jóvenes emprendedores. En el Perú hay muy buenas ideas, hay iniciativa y de que esto merece generarle oportunidades a los jóvenes. Creo que la Fundación Romero hace un trabajo excelente a incentivar proyectos, a incentivar concursos como el que estamos viviendo. Y aparte de eso, que es una experiencia inolvidable para todos nosotros. Empresas privadas que se preocupan por el crecimiento del desarrollo de Perú, como dice el concurso, es para quitarse el sombrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!